Bien, sí, habrá fuego en esta cocina, sienten el calor. Esta noche, esperando ver mi derrota, tenemos al chef Scott Conant y a la modelo y actriz Olivia Coupo. Ella es mejor que tú. ¿Es tu cara malvada? Lo intenté. Hola, Olivia. Hola. ¿Te gusta cocinar? Me encanta. ¿Tu familia tiene un restaurante? Tengo un restaurante con mi papá. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de restaurante? Tenemos de todo. Está en Rhode Island, North King Town. Oh, me gusta. Sí, es muy bueno. Sí. Nos conocimos en una fiesta. Sí. Todos saben que eres Miss Universo y seguramente deben pensar que eres intocable, pero cuando te acercaste a mí me dijiste, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo no lo podía creer. Mi amiga pensó que no me atrevería. ¿Ah, sí? Estaba nerviosa, sí. Bueno, está sentada junto a Mr. Universo. Lo sé. En su mente. Somos los bellos contra la bestia. Eso es todo. Así es. Bien, tráiganle a los chefs. Nuestra primera competidora trabajó por años con mi amiga Alex Guarnaschelli. La chef, Deborah Kaplan. ¡Me encanta! El próximo competidor conoce muy bien la cocina italiana y esta noche vino a ganar. El chef, Nick Lissotto. Me gusta. ¿Cómo están? Hola. El objetivo es derrotarme, pero primero competirán entre ustedes. ¿Tiene una señal? ¡Oh! ¡Auch! Tendrán 20 minutos y les daré un ingrediente que yo escoja para que lo conviertan en la estrella de su plato. Y es salmón ahumado. ¡Uh! ¡Muy bien! Me encanta. Mi abuela judía lo ama. Yo pensé que nosotros usaríamos queso gorgonzola. Olivia y Scott probarán sus platos y decidirán cuál de ustedes pasará a la siguiente ronda. No se ahumen. Ya volví. Normalmente vemos salmón ahumado en rosquillas en Nueva York, pero el desafío es usarlo de otra manera, cortarlo y ponerlo en algo. Yo pensaba en unos huevos revueltos con salmón ahumado agregado en el último segundo. Me gusta, pero los huevos podrían ser la estrella. Ese es el punto. Hay que ser cuidadoso. Muchos no saben la diferencia entre salmón ahumado y el lox. Sí, el lox es marinado. El salmón ahumado es marinado y después ahumado para darle más sabor. ¿Qué harías tú? Yo haría un poco más de tartar. Delicioso. Deb, ¿qué haces? Estoy haciendo un rillete de salmón. Me gusta. Un rillete es una proteína cocida lentamente, baja en grasa, con una buena consistencia. Como el salmón ya está cocido, le voy a agregar grasa para darle más sabor. Haré un rillete de salmón con caldo de salmón ahumado. Tengo que poner el salmón en un caldo de verduras con cebolla y ajo. Deb, ¿cómo te sientes? Muy bien. Bobby tiene mucha experiencia en esto, pero yo también la tengo. Tuve la oportunidad de trabajar con Alex Guarnicelli en un concurso y fue un honor. Soy chef privada. Trabajo para clientes muy importantes y nunca les decimos que no. Bobby, deberías asustarte porque trabajé con tu mejor amiga y me enseñó algunos trucos. Nick, ¿qué es lo que haces? Un crudo. Eso es como... Como un tartar con otra textura. Voy a marinar el otro trozo y lo coceré un poco. Quiero hacer dos preparaciones de salmón porque es un producto hermoso y quiero servirlo como es. Pero también quiero manipularlo. ¡Un aplauso para Nick! Crecí con un montón de abuelas amasando pasta detrás de una iglesia y supe que quería dedicarme a eso. Fui chef de pastas en un premiado restaurante. Creo que nadie hace la pasta mejor que yo. Y ahora soy el director de alimentos y bebidas en The Bake Club en Matapoiset. Sé que mi comida puede competir con los mejores. 15 minutos y 20 segundos. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a pochar? Sí. ¿Le vas a dar un toque cítrico? Sí. ¿Salsa de soya, azúcar morena? ¿Conoces más palabras aparte de sí? No. Muy bien. Voy a picar el salmón para el grillete. Ya tienes el salmón. ¿Qué le vas a agregar para hacer el grillete? Aceite de oliva, crema fresca y mascarpone para que sea gracoso. Haz lo tuyo. No quiero molestarte. Gracias. Buena suerte, chef.